¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de They are Villains. Este será el sexto episodio. Seguimos avanzando, la cosa se está poniendo muy difícil. Recuerdo que anoche, bueno lo que hablé anoche, en el capítulo anterior, fueron tres hordas una detrás de otra. Bastante rápida, mientras que la primera tardó casi 16 días o 15 días, esta tardó en 8 días venía una horda. Esta parte de aquí está muy difícil. Recuerdo que tenemos aquí unos cuantos Thanatos, pero está muy difícil. Yo creo que no, creo que no vamos a poder. Vamos a intentar hacer torres, llenar todo de torres. Me gustaría llevarlos a los... Me gustaría llevarlos a los ejércitos un poco más lejos. No sé si... Tengo que, de alguna manera, tapar... ...esto de aquí. Vamos a ver cómo podemos hacer. Porque esto... Te voy a proteger todo bien, bien, bien. Madera... Piedra no la quiero vender, porque creo que necesito piedra. No estoy muy seguro. Venga, que necesitamos poner muchas de estas. Muchas, muchas. Vienen, aquí vienen. Esto lo vamos a llenar de... No lo sé. ¿Y este aquí? No sé si pueden pasar por allí. ¿Luego aquí? A ver. Vamos a hacer un cambio aquí de mapa. A ver si esto me lo permite. Bueno, bueno, bueno. Eso no hace ningún daño. Vamos a poner... ...otro por aquí. Venga, mátale, mátale. Va. Me va a hacer falta... ...energía. Para mi energía me va a hacer falta... ...trabajadores. Bueno, vamos a empezar a salir. Es que ya tengo los thanatos. Esos son lentos. Lento, lento, lento. ¿Este de aquí? Ah, no. Este. Para Celeste me hace falta 6.000. Y el banco creo que no me sirve para eso. No, no. Estante es para que goza, ¿no? Incrementa la recaudación. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer... ...para poner aquí más torres. Vale, vamos a salir. Vamos a salir. A dar una vuelta. Vamos a salir para arriba. Y vamos a empezar a buscar enemigos. Ok. A la vez de que vamos a buscar... ...parece a mi ejército ahora. Empezar a abrir camino. Es importantísimo. Vamos muy retrasados. Abajo está todo oscuro. Pero arriba también. Me van a sorprender muy feo, ¿eh? Y este hace falta energía, ¿ves? Vamos. Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos a matar a todos. No venga nadie. Se acercan. Yo creo que estos bichos... Vamos a poner en tres. Ok. Y yo creo que se van a regresar. Aquí no pinta mucho. Tengo un buen ejército. Son 30 bicharracos, ¿no? Yo creo que ya se pueden... Yo creo que ya se pueden... Se pueden defender solitos. Quiero subir. Quiero subir. Ok. Vamos a ver si podemos ya empezar. Necesita energía. 50 de madera. Vamos. Creo que no está la otra. No hace falta tenerlos ahí. Me da la impresión. Porque son lanzacohetes. Peligroso es el... El Lucifer. Porque Lucifer hace fuego, amigo. Vale, vamos a ver. Aquí se van a divertir un poquito. Vale, ya tenemos... La madera. Es para energía, perdón. Madera. Venga. ¿En qué le hemos gastado? A ver. ¿Dónde lo vamos a poner? Que esta es otra. La producción de madera es demasiado baja para mantener el edificio. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a poner uno de estos. Vamos. Sigamos. Son gorditos. Que no se acerquen, que no se acerquen. Vale. Perfecto. Ok. No podemos darnos el lujo... De que me maten a nadie. Lento pero letal. Y no he conseguido cerca de ninguna base oscura, ¿no? Base oscura. Que de ahí podemos sacar unos dineritos. A ver. Nada. No parque ni nada. Vamos arriba otra vez. Vamos a poner este por aquí. Y para esto necesitamos trabajadores. Siempre trabajadores. Vale. A ver si puedo subir. Quiero recorrer todo el mapa. Es un río que no se puede... Un lago que no se puede... Atravesar por arriba. Vamos por aquí. Que los tarnatos son buenos. Cerrado. Y cerrado. O sea que esta parte de aquí está cerrada. Ok. Pues vamos a bajar hasta aquí. Llevarlos aquí. A todos. Me gustaría... Sacar más soldados. Pero hay que esperar. Hace falta comida. No está fácil el mapa. Ya digo que... No está nada fácil. Pero a la vez hay que empezar a sacar ya las torres porque... Aquí viene el otro lado. Porque está por venir una gorda difícil. Si vienen por aquí pues... Me destruyen. Se falta madera. Mucha madera. Para hacer este. Madera. 30 o más. Esperad. ¿En qué la están gastando? En mantenimiento. En simple mantenimiento. No sé si lléganme los tarnatos o dejarlos aquí. Me gustaría... Llevar a un centro. Un centro del mapa. Dejarlos ahí. Ellos son rápidos. Eso lo pueden. La madera... Que necesito es brutal. A mí me gustaría poner uno por aquí. Y sacar madera de ahí también. Porque se la están consumiendo todas. A ver, vamos a vender. Piedra. Vamos a hacer aquí. Otro cierre. Y aquí vamos a poner... ¿Ves? Al este. Así que vamos al este. Vamos a hacer aquí. Aquí. Y los tarnatos. Vamos a movernos... Para acá. ¿Esto es grave de aquí? Es grave. Eso es muy grave. Vamos a intentar... Solucionar ese problema. Ok. Por ahí pueden entrar. Ok. Aquí van los soldados. Van los tarnatos. Sí. Vienen por aquí. Ok. Tarnatos. Vamos a poner... De madera... Otra... Que después la destruiremos. Vienen. Ya vienen. Vamos. Todos. Aquí. Todos. Todos disparar. Y que no se desvíen. ¿Qué es el otro doble barrero aquí? Mira, mira. Los tarnatos como hacen daño. Genial. Baje esto. Bien. Bien. Misilazos. Eso está genial. Está más difícil. Bueno, venga. A no tirar las paredes. Hay que hacer doble pared. Es obligatorio. Uy. Retrocedemos un poco. Un poco. Esto está comido. Está listo. No van a poder pasar. Porque tengo los talos Y este me está ayudando Pero hay que procederlo Vamos, vamos, vamos Fuego, vamos Bien, bien, bien Este la pasamos Y creo que quedan Una o dos hordas Pero esto hay que repararlo ya Eso está muy Muy difícil Wow Ok, vamos a ver que podemos hacer aquí Ah no, ya tenemos uno ahí Ok, entonces Esto A ver Quitamos este Quitamos este Ahí me equivoco el que quité Pero es igual Este quitamos Este quitamos Pero piedra tenemos Así que Vamos a subir Las puertas que me faltan Esto lo ponemos aquí Ok Y aquí Vamos a poner Esto Vamos a poner este aquí Uh, se van para este lado Es que este lado está débil Vamos para allá Lo más rápido que podamos No son muchos Ven, 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 ven Mira esto ¿Dónde salió esto? Y con tanta rabia Con tanta odia Vamos a dar vueltas por aquí y ya Para hacer este me hace falta energía Esta energía Esta energía ya la puedo mantener Vamos a quien atacan Vale, ya se están volviendo locos Y yo creo que ya estamos llegando al final Me gustaría ir poniendo llanas Vamos a ir defendiendo un poco más esto A ver Y poniendo las barras Las torres Las voy Ok, el de energía ya está puesto Vamos a poner este aquí Que no hay nadie que defienda este Nadie Vamos a ponernos aquí Vamos a poner esto Vamos a mandarlo para allá Vamos a poner esto Vamos a mandarlo para allá Guau Ahí empieza Me va a hacer falta mucho de todo Ok, este Voy a apestar aquí Madera Madera estamos sacando Aquí no puedo Aquí se puede Me parece que vamos a llegar a la zona de la ciudad oscura Pues está abajo Mira bajo todo esto oscuro Que no he descubierto todavía Puede ser aquí Puede ser aquí Venga, dispara Vamos Vamos Este es el soldado Soldado tocado Hay un soldado tocado Hay un soldado tocado Espera, espera, espera ¿Está allí? Vamos 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 Se están defendiendo muy bien Ok, vamos a poner más Torretas Esta va aquí Perfecto Hay que buscar Mucha mano de obra Mano de obra Pensé que era madera Mano de obra Este No lo podemos Activarlo Sabes que me falta más energía No, más comida 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 Venga, 28 Vamos Vamos A ver Quiero dejar a nadie Porque al final Se vienen todos Bueno, venga Aquí va a ver Vamos a ver Esta zona Cuidado Puede haber algún muerto Aquí puede haber algún muerto Tiene muchos gordos Ok Llegamos con esto Tus enemigos ¡GORGE! Una colonia Debe tener un muerto Dos titanis Capido El poder titanis Está aquí ¿Dónde estamos? Míralos ¿Está ya el titanis Tienes de matar? De verdad ¿Estás Me tienes de matar? ¿Dos? Me han regalado dos ¡Muerte! Vamos Que ellos se defienden solos Y me gustaría Poner una más ¿No la puedo poner? Sí A ver si puedo hacer Otra barrera Perfecto Perfecto ¿Puedo tapar esto? Sí Perfecto Y podemos poner ¿Qué me faltan? Cabañas Cabañitas Ok ¿Tienen los titanes? Sí Vamos a ver Los titanes Cómo trabajan Máquinas de matar Máquinas Máquinas de matar Vamos a este ¿Dónde está? La ciudad oculta No quiero dejar nada El mapa Porque está por llegar La última guarda No sé cuándo llega Debe estar por llegar Puede ser un gran problema Muy gran problema Está grabando Aquí hay que proteger más Aquí hay que proteger más Aquí hay que proteger más Bueno aquí abajo Hay enemigos Vamos hacia ellos Vamos a acabar con ellos Una sola pasadita A veces no hay que intervenir Porque le puedo decir que ataque Algo bueno que no hace daño Y luego viene el que se viene de verdad Y me hace daño Vamos bien Creo que vamos bien Ah atrás Mira este está herido A veces no hay que intervenir A ver quién estaba aquí ¿Este? Pues adiós Abajo no podemos No podemos Vale pues ahora vamos aquí Vamos a parar En este lado Si tapo aquí No puedo entrar Bueno mira tapamos Por ahí ya no se pasa Vamos a poner otro de esto Espera Que hay que llenar todo Aquí no podemos Aquí sí podemos Aquí sí podemos Ya llegaron Sí Ok Vamos arriba Adiós Adiós Señores Es una pasada Con los dos titanes Es una pasada Ok Los dos titanes Me pena no poder hacerlo Porque me cobran mucho Seis mil Es una pasada Bueno A mí me gustaría Intentar cerrar aquí Voy a llenar aquí Más De más Torres Hace falta Más cabañitas Cabañitas tenemos 22 todavía ¿Dónde están? Aquí Vamos aquí a ver ¿Qué hay? Vamos aquí a ver A ver si queda algo Por aquí Parece que no Sí Un puntito rojo Otro Oh dios Vamos aquí Vale Yo podría vender Petróleo Porque estoy sacando Petróleo Que no estoy utilizando No lo sacamos Otros talones Pero tengo mucho Retro Piedra Este de aquí Hay que cerrar Aquí me gustaría Cerrar más Va a estar muy difícil La partida final Ya lo dije Está muy Muy difícil Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Porque ni nada Vale Hay que bajar ya Vamos Vamos Me saco de trabajadores Muchos Y para los trabajadores La energía Que se está haciendo Vamos por aquí Que no está bastante limpio Me falta aquí abajo Que no sé nada Vale La energía la tenemos Me faltan los trabajadores ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está lista? Vale No pasa nada Ponemos comida Que no falte la comida Mira, mira Cómo vienen Qué bueno Qué pasada de ejército Qué pasada De ejército Que nos estamos gastando Yo creo que esta Si no paso Será por poco Si no paso Esta partida Será por muy poco Ok Vamos a ver Esto lo podemos poner Por aquí Perfecto Me gustaría Trabajadores ¿Dónde están los soldados? Vale Venga Vamos para abajo Vamos a empezar A limpiar Por aquí abajo Ahora Vamos a ver Si conseguimos La ciudad oscura Esa Si no ¿Dónde sale Para estar? Buena día Para matar Mi boleto Queda Queda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atención ¿Estás conmigo ¿Estás conmigo de mi vida? Uy, energía Qué bueno ¡Mierda! Creo que me viene Mejor comida Que energía Buena día Bueno, ellos Que se encarguen De limpiar Ellos detectan Solo ¿Dónde va? ¿Dónde hay que apuntar? ¿Dónde hay que apuntar? ¿Vamos a quedar aquí arriba? ¿Está oscuro? Sí Sí No sé si puedo meterlo O está cerrado Desconozco Rápido Hay que defenderlos Tan atrás Tan atrás Oh, Dios Sí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Dónde está en mi mente? Sí Aquí nos paramos Los bichos estos Los titanes Son Una pasada Qué pena Que nos pueda sacar más Es que no sé Cómo hacer más oro O sea, subir esto Ahora Vamos a ver Otro aquí Vamos arriba Vamos arriba Que emoción Porque creo que esta vez Muy bien Si no termino Estaré muy cerca Vale Eso está limpio Vamos aquí otra vez Aquí otra vez A ver ¿Qué podemos hacer acá? Me da falta Madera Mucha madera Mucha madera Bueno, vamos Bajamos Ya está empezando a limpiar ¿Algo ha quedado por aquí? Vamos Vamos bajando Perfecto, hay que se detenga, dispara Él queda las cosas solitas Hay que pararlo y él se encarga Vamos a dejar que ellos hagan su trabajo Por aquí hay algo oscuro Pero aquí están Uno o cuatro, vamos a ver Puede ser que aquí están las ciudades oscuras, es posible Vamos a dejar que ellos hagan su trabajo, limpieza Había muchos zombies Mira, mira, mira La loca esa Y esto, a lo más difíciles también O a lo más peligroso, mejor dicho Siguen saliendo Puede ser que están las ciudades oscuras Vamos, estamos de a poquito ¿Es posible que estén aquí? Porque no paran de salir Y debe estar por venir una horda Así que tengo que darme prisa Puede ser peligroso Si es la última horda Esto me puede ser Me puede ser un ground de dolor de cabeza Ok, vamos a ver si puedo poner más Sí Venga Este puede estar aquí Perfecto Seguimos con ellos Yo no puedo parar de poner torres Creo que me puede salvar Las maderas Hay una madera que me subió el zoom Perfecto Sí, sí Ya te voy a dar los buenos días Ya te voy a dar los buenos días Mira, mira, mira Vale, estoy avanzando Aquí está la ciudad oscura, ¿ves? Perfecto Hay que acabar con ella ya Desde que venga la horda Vamos, vamos, vamos Estoy agitando La desespero muchísimo Pero Estoy bien protegido Que es lo bueno Con los Zalatos Los Titanos Vamos Tiene ese gordo Se entretó colar No vine para abajo primero Que claro Vamos, vamos, vamos Bien Esos misiles Me gustan No puedo distraerles A este hay que volarlo ya Ok Mira la vida Este Que no va a llegar Vale, está subiendo Perfecto Bien Bien Están ya disparando Directamente A la ciudad Bueno Vamos a avanzar Poco a poco Qué bueno Qué bueno Pero Tengo un ejército muy bueno Pero Vamos a ver Si puedo construir algo más Sí Vamos aquí arriba Ok Vamos abajo Vale Está destruyendo ya la ciudad Perfecto Vamos a podrernos de Unos cuantos recursos Me interesa mucho la madera Creo que por ninguna razón Se está bajando sola Creo que están haciendo municiones Porque otra explicación Estamos en cuenta Venga Bien Vamos Tengo cuatro mil de 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 No llego a los seis mil Ok Vamos arriba Mineradosos de 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 Vamos a buscar Madero Ok 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 Ya lo metimos en la ciudad Aquí La madera Es mía Por lo tanto Vamos a empezar A A Poner más Torres Más Torres Da Igual Que la pasen por ahí Ok Vamos aquí Aquí hay una Esa torre Esa torre Aquí Esa torre ¿Está taia Hace Esa torre Energía Esa torre Esa torre Esa torre Esa torre Esa torre Vamos a ver si la podemos poner Por aquí Ok Ok Los infectados Están tan raros Vamos, que hay que limpiar todo. Ellos son autodefendidos. Ok, estamos limpiando bastante bien el mapa. Vamos a poner otro por aquí. Ok. Voy a poner torre, mucha. Voy a poner casetas. Más casitas de aquí, subirla. Este no lo puedo poner en aquí, es increíble. Este... ¿Qué va a hacer? Hay muchas casas. Ok, venga, vamos. Hay que poner más. Está bien. Está aquí. Uy, ya vienen todos. Vamos adentro. Y no sé dónde ir. Me voy a poner aquí. Aquí me voy a poner. ¿Y estos? ¿Qué defienden aquí? A ver. Va a estar muy duro. Unidades bajo ataque. Vamos a poner esta torre aquí. Vamos a poner esto. Nosotros los soldados están en problemas. Aquí. Va a ser muy duro. Madera puedo poner. Piedra primero. Ok. Piedra. Cerramos todas las puertas. Todas las puertas que pueda. Tampoco puedo muchas. Aquí. Está difícil. Sí. Bueno, señoras. Va a ser muy difícil. Bueno, he limpiado. Uh, de bichos he limpiado bien el mapa. Mira, me faltó aquí. ¿Dónde están los bichos? Están llegando aquí abajo. No sé si puedo yo ir ayudando. Ah, está muy difícil. Mira aquí. Mira aquí. Está muy difícil. ¿Vamos dentro? Dentro. Están llegando. Están llegando. Las bordas pequeñas. Buenas tardes, señor. Las bordas pequeñas son los que están entrando. Lo que pueda poner, lo voy a poner. ¿No? Nosotros los edificios están atentados. Nosotros los defensores están atentados. Uy, 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 uy. Va a estar muy difícil. Este final apoteósico. Creo que no voy a poder. Ya están entrando por aquí. Míralo. Están atentos a la defensa de la colonia. Lo importante es que aquí no me entro, ¿eh? La colonia está atentada. Vale, están entrando por este lado. Por este lado también vienen. Pero estamos defendiendo bien. Nosotros los edificios están atentados. Uy, uy, aquí arriba. Esto aquí está muy deadly. Muy deadly. Esto aquí deje un agujero. Veo. Puede ser es el que me desangre. Pero aquí estamos salvando. Lo gracioso es que ahí estamos salvando. Pero todos que vienen. Es una bomba. Me gustaría cubrir aquí arriba. Hay que cubrir todo, pero bueno. Aquí hay unas torres que están ayudando. Ya, ya. Están entrando. Yo creo que no hay solución. ¿Esto es de aquí? ¿Son poquitos esto de aquí? Están aquí los perros salvados. Aquí están, me la tiraron. Ah, dale. Está tan lejano. Venga. Morir. Morir. Oye, ¿podemos, creo yo? Bueno. Vamos aquí. Vamos aquí, que estoy entrado. Porque estos entraron. O sea, les estoy está ayudando. Vamos adentro. Corre, corre, corre. Mira, a ver, esto es bien. Esto es madera. Cómelo, bueno. Ya que está la base principal. Oye, estuve muy cerca. A ver, ¿por qué te digo? Este juego es tan emocionante. Que, como sabes en qué fallaste. Oye, te quería que te había puesto más torres. Vamos, vamos, vamos. Yo creo que aquí puedo salvar esto. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo salvar esto. Ok, he defendido otras partes. Uy, está muriendo. Quedan 5, 16, 15, 16, 9, 16, 9. Vamos, vamos, que podemos. Contra esto podemos. Estos son estos y ya. Estos son estos y ya. Uy, no, no, miran esto. Miran esto. Oye, pude haberlo hecho. Pude haberlo hecho. Era llenar todo de más torres por dentro. O sea, dejar espacio para torres de repente. Bueno, señor, lo he intentado, lo he intentado. He hecho lo mejor posible. Qué pinas. Estuve a punto. Bueno, no sé cuándo haré otra serie de esto. Porque de verdad traumatiza un poco. Trata de llegar al final y no llegar. Nos vemos en el próximo video. Espero que lo hayas pasado bien. Disfruta de la vida. Sonríe como siempre. Y besitos. Cuídate. Chau, chau, chau.